¿Cómo se está preparando la parroquia de San Antonio? ¿Cómo se está preparando la parroquia de San Antonio de Padua para recibir a los jóvenes de las otras parroquias franciscanas del Salvador que se harán presentes aquí en el séptimo encuentro? Bueno, para la parroquia, pues para nosotros como franciscanos, espere que estoy nervioso, para nosotros y especialmente para los jóvenes es una gran alegría el saber que va a ser el encuentro aquí y esperamos más o menos a dos mil personas, eso va a estar muy bonito y así es que a todos los que nos ven por la televisión los invitamos a que vengan a este encuentro que va a ser fenomenal. Para nosotros y esperamos que ese día, pues sea una gran manifestación del espíritu y una manifestación también de la espiritualidad franciscana. Muy bien, entonces estas fueron las palabras de Fray Edilio Cruz, quien actualmente está coordinando este séptimo encuentro de la parroquia franciscana aquí en la parroquia San Antonio de Padua de Planes de Renderos. Con esta nota pasamos a nuestros estudios centrales allá en Planes de Renderos, paz y bien.